En realidad nosotros del día 9 hemos decidido hacer una feria de invierno junto con la municipalidad, con el Iturén y con turismo, turismo de la provincia y turismo acá de Puerto Iguazú, de hacer en conjunto una feria cultural de invierno, a donde los jóvenes de algunas iglesias tienen las comidas típicas y también los chicos que están en quinto año, que están preparando su fiesta de egresados, pueden tener la oportunidad de juntar un dinero para la fiestita de ellos. Entonces, todas las noches también tenemos artistas locales y unas bandas, bandas locales, y como tuvimos el primer día, lo tuvimos a Rula, que es un artista de Monte Carlo, ¿no es cierto? Hemos tenido la presentación de la Escuela de Música, y bueno, y hoy, viernes, tendríamos la presentación del Coro Santa Cecilia, siempre y cuanto el tiempo ayude, ¿no es cierto? Porque los equipos de música son caros y no lo podemos exponer a Jovín, a esas cosas. Continuamos con las presentaciones del día de mañana, sábado. Bueno, el sábado y domingo le vamos a tener a José Los Joab, a partir de las 20 horas, ¿no es cierto?, en la Plaza San Martín, un artista muy conocido, la gente pidió, hicimos una pequeña pesquisa a ver quién podíamos traerle, y dentro de las posibilidades le estamos trayendo a José Los Joab, que es el apoyo de la municipalidad para traer a este artista. Es un gran artista, y hace poquito estuvo por Europa, ¿no es cierto?, y bueno, así que le invitamos para que venga y está apoyando nuestra feria de invierno. Y también le vamos a tener a Valvular, se llama, y Corcel de Acero, que son grupos de rock, ¿no es cierto?, y de blue, de acá, de Puerto Iguazú. Bueno, esto en el marco de las ferias de invierno, ¿no es cierto?, y por un pedido del señor Intendente de hacer algo para los turistas y para la gente local también, y siempre de valorizar nuestros artistas locales. Son varios días de evento, o sea, esto va hasta el día 30 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias!